Para el departamento de Santander tenemos nueve aulas móviles de joyería, panificación, soldadura, tecnologías de la información y de las comunicaciones, del sector automotriz y de agricultura de precisión. Las aulas móviles se utilizan básicamente para llevarlos a espacios donde muy difícilmente se tienen estas posibilidades. Un taller de joyería es muy difícil de montar, tiene muchos costos, pero con el aula móvil se suplen esas posibilidades. Hacemos cadenas, anillos, aretes, todo lo relacionado con la joyería. Estamos con nuestros instructores aprendiendo a hacer hojaldre, aprendiendo a hacer galletas, aprendiendo a hacer pan. En el aula como tal podemos aprender a hacer todos los productos de panadería, desde masa para hojaldre hasta tortas, galletería, todo lo que tenga que ver con panadería. Es muy bueno porque hay personas que no tenemos ni para el bus de ida ni vuelta, entonces es mejor que llegue cerca de nuestros barrios y que esas capacitaciones sean en las acciones comunales de cada barrio.